Esta semana en De Acuerdo, las fotomultas o fotodetecciones vendrán una y otra vez al Consejo hasta que se determine si el comparendo tecnológico es útil para la ciudad y si hay garantías para la defensa del presunto infractor. La situación financiera de Metrosalud preocupa al Consejo. Directivos aseguran que la entidad saldrá adelante. La Feria de las Flores tendrá cambios entre ellos. Veremos cómo siempre ha querido el Consejo de Medellín un gran tapete de flores. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad de las Flores.